El vicepresidente Jorge Glass admitió que fue socio de su tío Ricardo Rivera, hoy procesado y con arresto domiciliario. En medio del escándalo de corrupción de Odebrecht en Ecuador, Glass dijo que no renunciará a su cargo. Gaby, ¿qué tal? Hola a todos. En una entrevista radial, Glass aseguró también estar dispuesto a comparecer a la Asamblea Nacional a explicar su participación en el manejo de las áreas estratégicas del Estado durante el gobierno de Rafael Correa. Paul Romero con las declaraciones del segundo mandatario. La relación del vicepresidente Jorge Glass con Ricardo Rivera, quien fue detenido el pasado viernes en Guayaquil y procesado por la justicia en el caso de corrupción de Odebrecht, no es solo familiar. Les unió también un nexo empresarial, cuando el hoy vicepresidente fue parte del canal de televisión satelital de propiedad de Rivera. Yo era socio de él. La sociedad genónima tiene que tener dos accionistas. Yo era el que tenía una acción. Yo trabajé para él. Trabajé para él. Sí, yo fui entrevistador y por eso es que a veces yo hago preguntas también a los que me entrevistan. Yo fui entrevistador. Según la fiscalía, Rivera habría recibido 13 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht como pago por los contratos suscritos por la compañía en el país. Sin embargo, Glass manifestó que cuando el gobierno investigó las denuncias de sobornos de Odebrecht no encontró ninguna prueba en contra de su tío. El vicepresidente reveló además que cuando el gobierno anterior expulsó a Odebrecht del país recibió la visita de Marcelo Odebrecht, principal detenido por los escándalos de los sobornos a nivel mundial de su empresa. Vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo. Me hizo una incinación perversa de que estábamos utilizando esto como parte de una estrategia política para ser los más populares con el pueblo ecuatoriano. Lo voté de mi oficina casi a patadas. Lo voté de mi oficina. Le dije, lárguese de aquí y no regresa hasta que responda con esta hidroeléctrica ante mi pueblo. Y no le acepto sus comentarios. Y ese hombre me amenazó, pues. ¿Qué le dijo? Me dijo, vas a ver, no siempre vas a estar en ese puesto. Señaló que si bien estuvo al frente de las áreas estratégicas del Estado, no firmó ningún contrato. Excepto cuando fue parte del directorio para la refinería del Pacífico, en donde se han invertido 1.500 millones de dólares. Y que sus manos están limpias. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado un dólar, Miguel, por si acaso, no voy a permitir que se hagan comentarios insidiosos. Finalmente dijo que no renunciará a su cargo. No, en lo absoluto. Yo no voy a dejar de trabajar. ¿Por qué voy a dejar de trabajar? Porque una empresa corrupta, que yo sé que me tiene venganza, pretende involucrarme de algo. Lo que digan, tiene que investigarse y verificarse. Y que si le llaman a comparecer a la Asamblea Nacional, no tendrá ningún inconveniente en asistir al Pleno.